Amazon Basics. Ratón inalámbrico ergonómico. Habiendo tenido muy buena experiencia con el ratón compacto de Amazon me lancé a comprar uno más ergonómico cuando tuve que sustituirlo en otro ordenador. Este en comparación se adapta mejor a la mano y tiene funcionalidades muy útiles como botones de adelante y atrás en el lateral, o un botón de desplazamiento rápido. Sin embargo el ratón compacto lo encuentro más preciso por tener una aceleración más nivelada. Este acelera muy rápido y para ciertas actividades como retoque fotográfico notas que es más complicado atinar. Nada horrible, pero aún así otros ratones como el compacto de Amazon o los BigSync demuestran responder mejor. Ratón inalámbrico para portátil. Buscaba un ratón de diseño plano para llevar en mi maletín junto a mi portátil que, además de ligero, fuera recargable y permitiera la conexión mediante Bluetooth. De diseño ligero y plano, ofrece la posibilidad de elegir entre tres velocidades Pi, 1000, 1200 y 1600. En cuanto a su autonomía, no puedo opinar todavía pues en cuanto lo recibí, lo recargué y es días después todavía dispone de batería. Su funcionamiento y sensibilidad es muy correcta, haciendo que su uso para trabajar siendo recomendado. Aunque no fue un aspecto que determinó la compra, ofrece una iluminación RGB. Es de agradecer que el fabricante haya incluido una versión en español de su manual de instrucciones. En el aspecto ergonómico, sin ser de los mejores que he probado, considero que es adecuado para un uso moderado. BigSync Ratón Inalámbrico Mini Tenía la intención de comprar un ratón láser y con cable, como el que uso normalmente y va de maravilla, para utilizarlo con algún ordenador secundario, de forma esporádica. Al final vi este, óptico e inalámbrico y me gustó por el tamaño, que es bastante grande. Lo he probado poco pero funciona perfectamente. Ya había tenido otros ratones con botones laterales y a veces, si no estás muy acostumbrado, puede que presiones alguno casi sin darte cuenta, es cuestión de acostumbrarse. La duración de las pilas no lo he comprobado todavía, pero al llevar dos pilas a supongo que durará bastante. Además, se apaga a los 8 minutos después del último uso para ahorrar energía. La rueda va muy suave, con movimientos cortos. Los botones responden muy bien y se puede ajustar los pi en 5 posiciones pulsando el botón que hay junto a la rueda. No había probado ratones inalámbricos y la verdad es que funciona perfectamente. Lo utilizo en Windows 10 y solo conectarlo empezó a funcionar. Funciona muy bien sobre varios tipos de superficies, salvo el cristal. La rueda me parece que tiene un funcionamiento correcto, y los botones apenas hacen ruido y su funcionamiento suave. Es bastante plano, pero al ser de un tamaño medio, se sujeta bastante bien. El sistema para cambiar la pila, y el conector con imanes me parece muy buena idea y espero duradera, porque creía que era solo con anclajes de plástico y no me fiaba, pero de esta manera seguro que aguanta mejor la manipulación. Le asa el ratón inalámbrico recargable. Entrega a tiempo. Funcionamiento excepcional. Plug and play sin complicaciones. La forma más alargada y más plana que un ratón convencional me ha encantado, aunque quizás no sea del gusto de todo el mundo. Tiene un hueco muy práctico en la base para guardar el USB receptor, sobre todo porque no tienes que quitar ninguna tapita para guardarlo. La batería también es de gran duración, de hecho ya hace unas semanas que lo recibí, y todavía no lo he cargado ni una vez. Lo recomiendo. Parsion Mouse. Ratón inalámbrico 2. Tenía un ratón a pilas y la verdad es que cada cierto tiempo tenía que cambiarlas. He estado detrás de un ratón recargable bastante tiempo, y la verdad es que comprar este ha sido un acierto. Es rápido en su respuesta. Muy ligero y ergonómico. La ergonomía es muy buena. Se adapta perfectamente a tu mano, es ligero y no abulta mucho, por lo que no tendrás que hacer hueco con la mano, y al finalizar la jornada, sobre todo si trabajas con ordenadores todo el día, no te dolerá ni sentirás molestias en la mano. En cuanto al precio, me ha resultado muy económico, está en la línea, e incluso más económico, de otros ratones que puedan ir a pilas o con cable. Recomiendo su compra si estás cansado de cambiarle las pilas al ratón cada 2 por 3 o simplemente estás concienciado con toda la contaminación que estas pilas producen, ya que de este modo no desecharás ninguna más. Gracias. Lo jité que me 185 ratón inalámbrico. Este ratón me lo proporcionó la empresa hace 6 meses, y trabajar con él a diario me hizo decidirme a comprar este a nivel particular. La relación calidad. Precio es muy buena. Cabe destacar que el sistema operativo lo detecta rápidamente, no ha llegado ni a 3 segundos de espera, y que la conexión emisor. Receptor es limpia y sin fallo alguno. Lo he utilizado incluso sobre la superficie rugosa de la tela del sofá y funciona, pese a no ser la superficie adecuada para la luz que emite el diodo. Ya no quiero más ratones con cable. Se me hacen molestos al haberme acostumbrado al excelente rendimiento de esta herramienta fundamental. Además, pese a su forma simple, personalmente, he notado su ergonomía, ya que lo utilizo sin realizar un agarre fuerte del mismo. Esto, curiosamente, me pasaba con otros. Tecnet ratón inalámbrico Bluetooth Ratón Bluetooth económico y de acabados muy buenos para el precio que tiene. Se conecta al ordenador directamente. No necesario receptor USB, siempre y cuando el PC, en mi caso, posea Bluetooth. La forma de conectarlo es simplemente activando el Bluetooth en el ordenador, y pulsando el botón de la base del mismo un par de segundos de forma que la luz del estado de la batería parpadea indicando la sincronización una vez lo detecte el ordenador. Muy preciso, lo utilizo para trabajo de oficina. Ergonómico, tacto agradable y buen agarre. De buen tamaño, tal cual indica la descripción del artículo. Aunque posea dos pilas que le dan mayor peso no se hace incómodo su manejo. En el mismo compartimento de las pilas posee un hueco para portar el receptor. En su caso, el color del mismo es gris ceniza oscuro, no gris plata, al menos el que he recibido. Ratón inalámbrico recargable Aunque lo he recibido hoy, puedo decir que tiene un aspecto bonito. A juego con mi portátil, no pesa mucho pero es lógico porque no lleva las tradicionales pilas AA. El cable para cargar es algo corto pero ¿quién no tiene un cable micro USB con cargador de pared? Lo estoy cargando directamente del cargador de pared, que supongo será más rápido. Cuando haya pasado un mes, valoraré la duración de la carga de batería. Precisión perfecta Las teclas apenas hacen ruido y siendo las que más se utilizan, es un detalle importante. La rueda central Sin embargo, tiene un clic más sonoro que los ratones convencionales, pero tampoco es algo que reste calidad al ratón porque no es la que más frecuentemente se clica. No es necesaria alfombrilla para el uso del ratón, que mueve el cursor con fluidez en cualquier tipo de superficie. Ratón inalámbrico para portátil 2 4GHz 800 1600 Me enviaron uno que no funcionaba correctamente, lo devolví y me han enviado otro nuevo que va de maravilla, lo reconoce sin problema, casi no se aprecia el clic de los botones y trae pilas, detalle a tener en cuenta. Y el color es muy bonito, a mi hijo le ha encantado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!